Por séptimo año consecutivo, Nicaragua inicia la entrega de regalos a niños y niñas con el objetivo de llevar un momento de felicidad a las familias de escasos recursos en el país centroamericano. Organizados desde muy temprano se preparan para la entrega de regalos casa por casa. En este barrio llamado Camilo Ortega están siendo repartidos 590 juguetes a niños en edad de 0 a 12 años. Esto es una ayuda a los padres porque sabemos que hay padres que solamente trabajan y ganan para la alimentación, para la educación, para otros gastos que tienen necesarios y a veces no pueden comprarle un juguetito en esta navidad a los niños. Katherine no recibe todos los años una sorpresa por parte de sus padres. Ella está consciente que a veces se puede pero a veces no. Yo quería que me regalaran un juguete para jugar con mi hermana. Desde hace siete años el gobierno del presidente Ortega mantiene esta voluntad de generar sonrisas entre los menos favorecidos. Son aproximadamente 700 diferentes tipos de obsequios los que están entregando. Los beneficiados se sienten dichosos. Le compro la ropa, lo de la comida y no tenemos para los juguetes. Y ellos se alegran al recibir un juguete ahorita en navidad. Pues me parece bonito. Esta entrega durará seis días y se estima distribuir más de un millón de juguetes a nivel nacional. María José Díaz, Telesur Managua.